Si, graba, graba Chalino Sánchez, la vida de Chalino Sánchez, yo la sé, eh, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, que va a conocer la vida de Chalino, si la vida de Chalino yo la conozco mejor que él, como fui le dije allá en la albergue a los mulanos, yo conocí a la cenorina, la mamá de él, conocí a ese hermano que lo mataron en el hotel Santanita, se llamaba Armando, esto hace como treinta y tantos, años, el cabrón ese ni, no lo varían, conmigo se dan tres centones de verga, tendrán unos cuarenta años con Margarito, va, tendrán unos diez años con Chalino, es muy joven, hasta una hija de Chalino se mató una en Estados Unidos, muy guapa la hija de, 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 de Lucas o de, o de, o de, o de Lázaro, y el ese hijo de Chalino le acaban de dar piso, y Chalino tiene dos hijas muy guapas, y son guapas, las hijas de Marisela, sí, pero uno se calla, pues, sí, pero yo la vida de Chalino, yo la conozco y yo lo, yo lo conocí, ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Dice, mamá? ¿Ya ven, mamá? ¿La Silvestre conoce a la mamá de Chalino? ¿Tú ni la conoces? Los Chalinos lo mataron aquí por la, por la calle, esta, cuando es la barrera, donde eran las flores antes, aquí, fue el último evento que... ¿Ven a usar los mugavilias? Sí. Es hace mucho, estaba muy chica también. ¿Hace mucho tiempo? Estaba chiquita, mis tíos andaban ahí con él. Sí. Sí. Yo sí soy un costal de años. Sí. Yo aquí, cuando me cambié aquí, no había seis de enero, no había burócrata, no había la campiña, no había todo ese cochinero pinche. El puente de Tabla era de Tabla. El 85, ese puente de concreto tiene más. Sí. Y te estoy hablando hace 50 años. Sí. Que a ti ni te parían, yo creo. O no sé, por qué no le decían que te gustan lo vayas. Pero pues yo te veo joven, pero fíjate. ¿Me casó? Soy joven, soy joven. Ya tienes un plebe peludo. Me casé, me casé chiquita. Estaba hablando cuando estaba el puente de troncos de madera, ¿verdad? Sí, sí. ¿Usted se acuerda porque...? ¿Por qué estoy plebito? Yo me acuerdo que se ahogaron unas mujeres de un rico. Hola, libertón. Adiós. No, no me levantes, es pura mierda. Me acuerdo que la cárcel aquí estaba y toditito el puente se llevó y se ahogaron unas muchachas de muy ricos, porque no había ni teléfono. Y se dieron cuenta porque se fueron para Europa los padres de las dos muchachas y las hallaron enterradas que le decía el padre. Ay, hija, tanto que quería que te fueras conmigo y no quisiste por quedarse con la otra amiga. Y las dos se ahogaron por la calle esa donde pasa el... Antes de subir los camiones aquí al puente, ahí se llenaba de calle, de agua en ese tiempo. Ahí está. Y aquí, cuando nos cambiamos, nos íbamos las rodillas hasta aquí, hasta el tronco de pudo barrial. ¿Pudo barrial? ¿A mí qué me van a contar tú? Sí, yo soy un costal de años, ya estoy muy viejo, hay tantos años. Ya toda la gente está allá, ya se ha muerto toda la gente vieja. Bueno, ya cuando empezaron a empedrar las calles aquí. Sí, toda. Toda tenía pelo yo. Sí. En aquel entonces tenía cabello. Oye, entonces, ¿tú conociste a la Bartolona? Rosita Félix, de aquí atrás, de los Félix, de las cribas. Sí. Sí. Ah, pues ellos son mis tíos. Sí, él está mayor, se acuerda muy bien, ¿cómo no? Ellos son tías mías. Yo he conocido a Don Celedonio. Te atrán por la... Por la... Catedráticos. Por la... Sí. Sí. Que le vaya bien. Esos tiempos ya no vuelven ni a que nos llevan a parirán. Porque ahora es cumpleaños. Ah, pues mucha felicidad de una vez, Iveta. ¿Eh? Hay que dar el abrazo de cumpleaños. Pues dáselo tú. Ay, mira, qué bien. Qué bonito. Ahorita viene para el abrazo. Háselo tú para que se le alegra el corazón. ¿No? ¿Quién quite tú se le alegra el pájaro? Sí. ¿Quién quite tú se le alegra el pájaro? Oye, ¿quién quite que se te dé un abrazo y se le alegra el pájaro? ¿Verdad? Oye, ¿qué hace el pájaro? Oye, ¿qué hace el pájaro? ¿Qué le hace? Pero aunque sea tentar es bueno. Que ya está muerto el pájaro y se le... Oye, pero está bueno. ¿Hasta acá huele, dile? ¡Adiós! 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 ¡Se pasa de verga! Gilberta, no te pases, Gilberta. No te... Tú no te entiendes ni tantito. ¡Ay, viejo es sano! Sí. ¡Viejo es sano, tú! ¿Que me alivian el pájaro? ¡Ya vi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya me he ido haciendo chorizo, Gilberta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chorizo voy a hacer ahí! ¡Ahí sí va a hacer chorizo cualquiera! Pero habiendo dinero en que te mete el dedo, ¿qué le hace? ¡Ay, mira! ¡Qué bonito consejo! ¿Verdad? ¿Tú sabes que los de Puebla traen chorizo de afuera? Sí. ¡Ja, ja, ja! Voy a saludar a la mamá de esta. ¡Ay, estoy en el carro! ¡Ve con ella! ¡Despierta la de ella! ¡Tócale, tocale! ¡Ah! ¿Me acuerdas? ¡No, yo no salí para ni... ¡Ah! ¡Mucho gusto! ¡Ándale después, gracias! ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Tú sabes cómo nadar, pero... ¡Ándale! ¡Para grabar aquí una parte de esto! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sí, me acaba! ¡Hijo, ponle para que... ¿Sabes? ¡No sé yo! ¡Una vez vino aquí! ¡Tú los corriste! ¡Sí, está! ¡Que no se cree ahí! ¡Pues no, no sé! ¡Yo no me acuerdo! ¿Van a premértela para hacer fotos? ¡Yo grabo muchas cosas y yo no subo todo! ¡Nomás el cotorreo! ¡No! ¡No! ¡No me gusta hacerle enojar! ¡No me gusta hacerle enojar! ¡Ay, pero me da tanta vida conmigo! ¿Qué quiere hacer? ¡Para grabar! ¡Grabar! ¡Ay, no! ¡No! ¡No es como la que tú! ¡Ya, mira! Ahorita va a venir, eh! ¡Él va a venir por su abrazo ahorita! ¡Yo no sé! ¿Quién? ¡Le tienes que dar el abrazo tú y yo también las dos! ¿Quién? ¡Vamos a hacer sándwich con el amigo! ¿A quién? ¡Al amigo que cumple años! ¡No! 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 ¡No está nada! ¡No está tan... ¡Case lo que está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mi amor! ¡Ten tú a tu equipo! ¡Están lista contigo! ¡Ah sí! ¡Ah sí ¿verdad? ¡Ah sí ¿verdad? ¡Ah sí! ¡Pero poquito no te encuentro! ¡Eh! ¡Verdad! ¡Pregúntale! ¡Que ahorita vino! ¡Vendés más al ratito! ¿Cómo se yo nos dijo que no estaba ella? ¿Verdad? ¡Ay no! ¡No! El video que andaba en el aeropuerto. ¿El del aeropuerto? El que tu mandas un saludo cuando te ibas con el Toño para Durango, que traías la blusa, esa brillosa. Ah, sí. Ese video. Un saludo para todos y pasen la felicidad. Y Kulel mucho. Y que le mames la esta. Que le mames la verdad. Sí. Ese lo compartí también yo. Ah, sí. De verdad, sí. Vamos a ver esas vidas. Sí, sí. Sólo estaba escuchando. Le puso ella. Ay, qué pedo. Qué pedo también. Este tan bonito. Este tan bonito. Ah, no. Este tan bonito. Ahorita. Porque se ponga guapa. Está todavía. Siempre anda bien. Siempre anda bien guapa y siempre anda olorosa. No, pero ahora no me ha arreglado paquete. No está bañado. Siempre anda guapa y dolorosa, y la casa siempre huele bien rico. No me he arreglado ahorita. No me he arreglado lo que dice directo. Ahí está la basura del patio. Hay mucho trinque aquí, mucha gente me ha robado, mucha gente me ha robado, me robó la Raquel mi hermana, quita el dinero me robó, eso me vale verga que lo subo, eso si lo voy a subir, es burratera la Raquel, pobrecito, ya se ha de haber acabado el dinero, la gente le dice Ratel, en lugar de Raquel, Ratel, y la hermana Aljiberta, la Ratel que ha sabido de ella me dicen a mi, pues nomas que la robó le dije más de 150 mil pesos, fíjate que chula, es que yo te voy a decir antes a mi mamá, tú sabes que uno ya en el transcurso lo va a matar de la María, y yo pues no gastaba en nada, no gastaba en tal, sino gastaba en silvienta, no gastaba, yo me cuidaba de ni nada, y pues todo, lo guardabas. lo guardaba también. Me tenía una niña, una muchacha que ya casi me muevo, y toda la gente así estaba en el hospital, que hace dos años de eso, pero yo no le di la entrada a ella aquí, le dio la entrada a una persona que tenía, le dio la entrada, y luego le dio la entrada